Atención, señores oyentes, cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Cristian Alejandro Farabelli, producciones teatrales y artísticas, presenta su radiocomedia Al filo de la vergüenza, con guión original de Cristian Alejandro Farabelli. Compaginación y dirección general de Cristian Alejandro Farabelli. Hacen para ustedes el trigésimo capítulo de Al filo de la vergüenza, la primera actriz Victoria Gavarra de Farabelli como Laura Reyes, Fabiana Zayeg como Lila, Federico Marrero como Mango, Omar Astorgano como Merlina Costa, Daniel Gentelesca como el doctor Braulio de la Vega, Elena Gutiérrez Cano como Pirucha, Norma Corubolo como Olivia, Picus Hernán como Tiago Reyes Guzmán, Gerardo Robledo como Don Paco, Rosa Adam como Frida, Graciela Barroso como Delia, Marínez Alves como Tulis, Alevión Dieltano como Don Clemente, En los relatos, Rubén Emilio Sánchez Alegrini como Odilio Tevez, Placa de video de los capítulos, Fernando Alegre, Dirección general y post-producción, Cristian Alejandro Farabelli. ¡Suscríbete al canal! Finalmente la nerviosa Lila y su codicioso primo Mango llegaron al aeropuerto de Córdoba. El auto que ella había contratado le fue entregado apenas arribaron. Entonces la joven ordenó a su primo que se pusiera al volante y al cabo de un tiempo llegaron a los cocos cuando eran las 14 y 30. Lila estaba ansiosa por encontrar a Alexis y a Susy y Mango pensaba la forma de seguir engañándola y ver cómo seguir sacando provecho del asunto y continuar con la farsa. Después, y siguiendo las indicaciones que habían recibido en la oficina de turismo de la localidad, se alojaron en el mejor hotel del lugar. Isa, en la habitación de Lila. ¡Al fin llegamos a los cocos! ¡Por Dios, qué bajón! ¡Una Guzmán pisando este lugar! ¡Ay, qué deprimente! ¡Puah! ¡Qué olor! ¡Se puede saber que estás oliendo, animalejo inútil! ¡Mmm! Me parece que esta vez la inútil sos vos, primita. ¿Por qué no te diste cuenta de que pisaste caca de perro o de gato? ¡Ah! ¡Hay una baronda en esta habitación y esta vez no es por tuelo a la pata! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡El universo se revela contra mí! ¡Pero no voy a llorar! ¡Mirá! ¡Ya mismo me quito estos zapatos y vos los agarrás y los tirás a la basura! ¡Total traje 15 pares por las dudas! ¡Ay! ¡Pero qué asco! ¡Para, para, para! ¡Que no soy tu sirviente, nena! Lo único que faltaba es que Mango Boon Mancha ha desfenestrado a categoría de la calle. ¡Faltaba más! La nerviosa Lila, entonces, se quitó los zapatos y cerciorándose de cuál era el que estaba más sucio, se lo tiró a Mango con tan buena puntería que terminó en el centro de su cabeza. ¿Qué haces? ¡Trastornada! No es que me voy y vas a sufrir con mi ausencia, ¿eh? Menos mal que la parte sucia del zapato no se aposó en mi cabeza, pedazo de turra. ¡Deja de decir idioteces y no me pongas más nerviosa de lo que estoy! ¡Ay! ¡Me van a salir ronchas! ¡Más aún de las que tengo! ¡Estoy rebrotada! ¡Y encima pierdo el tiempo aquí con vos, minusválido mental! ¡Mientras esa intrusa se apropia de mi osito! ¡Toma el otro zapato y andate! ¡Cuando los encuentre, los voy a reventar a los dos! Bueno, che, calmate o te doy un par de sopapos, carajo. Mirá que con esos nervios que tenía y a la loca no los vamos a encontrar. Hay que preparar bien la estrategia, primita. Por lo pronto, cuando baje a tirar tu zapato, voy a preguntar al consorje si no los ha visto al paspado de Alexis y a Susy. Yo tengo una foto de ella todavía en mi billetera. Y vos podés darme esa que lleva siempre del pollerudo ese. Tenés razón, te doy la foto de mi osito. Voy a tomar un baño de burbujas, me produzco bien y salimos a buscarlo. Vos, mientras tanto, preguntan en ese hotel y en los otros que están por acá cerca. Está bien, primita querida. ¡Ay, pero qué falso sos! Ahora andate y déjame sola. Y más vale que averigües algo. Porque tus bolas están en juego, ¿me entendiste? Presuroso, Mango tomó los zapatos sucios de Lila. Salió de la habitación y los tiró en el primer cesto de basura que encontró en uno de los pasillos del hotel. Y mirando las fotos de Alexis y Susy, pensó. Pero no habré ido demasiado lejos con esta mentira. Con la histeria y rabia que tiene la tarada de mi prima, la integridad de mi bola está en juego. Porque la desquiciada esta es capaz de castrarme. Ojalá encuentre más argumentos para seguir engatusándola. Algo se me va a ocurrir. O quizás las fuerzas astrales se pongan de mi lado. Salite de peores, Mango Guzmán. He, 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 he. ¡Suscríbete al canal! En ese mismo momento, en la mansión de Laura Reyes, Pirucha y Olivia se encontraban hablando en la cocina. Pirucha, ¿ya terminaste de acomodar toda la vajilla? Estoy en eso, soledad. Me falta solamente guardar esta hermosa fuente de porcelana inglesa. ¡Y listo el pollo! ¿Y ahora por qué lloras, trastornada? Porque dije, ¡listo el pollo! Y se me vino la imagen de todas las gallinitas desplumadas, pidiendo gritos que las saquen del albador. ¿Sabes cómo me tenés con tus gallinas? ¿Cómo, Olivia? Mejor no te lo digo. Eso está muy mal de tu parte. No hay que ser egoísta con los demás. Y hay que decir todo, todo lo que uno piensa. Está bien, vos te lo buscaste. ¿Sabés lo que sos vos, Pirucha? No. ¿Qué soy? Sos, sos... Ay, te salvó el timbre porque estuve a punto de decirte algo muy feo. Seguro que alguna de tus palabrotas, chanchas. Porque en esta casa todas la dicen, comenzando por la señora Laura, que dice cada palabrota. Je, 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 je. Es una chancha, madame. Bueno, termina de guardar la vajilla que voy a atender la puerta. Sí, Olivia. ¡Ay! ¡No! ¡Rampí la fuente de porcelana inglesa! Je, 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 je. La señora Laura me va a matar. Ojalá que así sea de una vez por todas. Que te agarre y te tuerza el cogote como a las gallinas, Pirucha. ¡Tonta! Mejor me voy. Y bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan en la vida. Je, 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 je. No sé por qué tanta mala onda. La de Olivia. Si la vieja tiene como dos docenas más de fuentes guardadas como esta que rompí. Menos mal que se fue ahora. Si me voy a ensayar con el coro de gallinitas que organicé. Je, 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 je. Le voy a pedir a madame que me acompañe con su piano y seguro que me dirá que sí. Ay, me gustaría que mis yashinitas debuten en alguna de sus grandes fiestas. ¡Qué lindo sería! Soñ righteousness. He, je, 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 je. La, 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 la. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Olivia entonces se dirigió a abrir la puerta principal de la casa Ignorando que en pocos instantes más recibiría una inesperada sorpresa Buenas tardes, señor. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes, Olivia. Los años no solo te han hecho madurar, sino que te han favorecido, convirtiéndote en una hermosa mujer. Seguramente muchos hombres te deben desnudar con la mirada. Oiga, no sea tan atrevido, por favor. Mire que llamo a la seguridad. Ja, ¿acaso no me reconoces, Olivia? Soy Tiago Reyes Guzmán, el sobrino o nieto de la famosa Laura Reyes Toledo de Alcántara. ¿Acaso te olvidaste cuando sin unos niños? Yo frecuentaba esta mansión y vos estabas siempre pendiente de todo lo que hacía y decía, vigilando que no rompiera nada. Ja, ja, ja. ¿Te olvidaste? ¿Tiago? ¿Usted es el señor Tiago? ¡Ay! Claro, mujer. No, no se quede ahí parado, hombre. Pase y sáquese todo. Ay, perdón, digo, póngase cómodo. Muchas gracias, Olivia. En un rato posiblemente trae mi equipaje desde el aeropuerto. ¡Ah! ¡Ay, pero qué fuerte que está el guacho! Está bien equipado de todos lados. Mmm, parte la tierra este mino. Ay, ¿con qué ganas le bajaría la caña a este? ¿Cómo decís, Olivia? ¡Qué bueno! Eh, ¿no quiere tomar una caña? ¿Caña? Ja, 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 ja. ¡Ay, perdón, caña, dije! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué burrata la mía! Digo, champaña. Sí, claro. Buena idea. En esta casa nunca falta la champaña bien frappe. Madame nos ordena siempre esa tarea. Me imagino. En este momento se me vino la imagen de tu madre Rosa y recuerdo que a ella no le gustaba que te acercaras a mí en aquellos días. Mmm, doña Rosa decía que yo era un niño muy travieso y pícaro. Y la verdad que tenía razón. Porque a mí me siguen gustando las travesuras y mucho más las picardías. Y además vivir la vida con pasión e intensidad. ¡Ihh! Con un macho así, ¿a quién no le gustaría vivir la vida? ¿Cómo decís, Olivia? Ja, 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 ja. ¡Ay, perdón! Ja, 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 ja. Su champán. ¿Sabés? Creo que soy un verdadero reyes. Y que salía mi tía Laura porque ella sí que sabe vivir la vida a lo grande. Además, a pesar de sus años, sigue figurando en las portadas de las revistas internacionales. Sí, Madame es un ser excepcional. Bueno, como verás, yo no me quedo atrás. Claro, a mí también me gusta ese estilo de vida. Pero no por eso soy superficial. Me creí sin un padre porque falleció antes de que yo naciera. Y sin una madre porque la mía siempre estuvo más interesada en sus negocios que en su hijo dorado, como me suele decir la Diola Guzmán. Mi espléndida madre. Son cosas de la vida, señor Tiago. Sin embargo, acá me tenés sano y salvo. He hecho todo un señor que regresa a la mansión en busca de un brillo y esplendor. Porque supongo que tía Laura siguió organizando esas grandes fiestas donde el champán, su bebida preferida, se desparrama por todos los rincones de esta casa, ¿no? Sí, sus fiestas suelen ser maravillosas. Siendo así, ojalá que tía Laura me reciba con una de esas maravillosas fiestas en mi honor. Claro, en honor a la llegada de un hombre hecho y derecho. Y no para ese niño que quedó atrás y dejaron atrás. Quienes decían quererlo y jamás debieron apartarlo de su vida y de todo lo que tenía derecho. Comprendo, señor Tiago. Mire, le informo que Madame en este momento no se encuentra en la mansión. Tuvo que salir para atender unas cuestiones personales, ¿vio? Cuanto lo siento, de todos modos pido instalarme aquí, ya que seguro que tía estará encantada de recibirme. Además te pido, Olivia, que no le adelantes nada sobre mi llegada. Le daré una sorpresa, aunque sé que me recibirá como uno de sus soldaditos de su ejército, dándome órdenes y haciéndome respetar sus leyes. ¿Y vos, Olivia, cómo sos ahora? Ay, bueno, no se me acerque tanto, señor Tiago, y no me mire así, que se me caen los calzones. Digo, ¿podría apartarse un poquito de mí? Pero solo un poquito, claro, unos centímetros, no más. Sí, naturalmente, Olivia. Y mi primito Alexis, seguro en el hospital. No, el señor Alexis se encuentra en Córdoba, vacacionando. Mirá que bien, recuerdo que él siempre quiso ser un científico y la verdad es que logró hacer una brillante carrera. Claro, gracias a su abuela benefactora, ¿no? Supongo que perder a sus padres en un accidente siendo un niño no debía hacer pasar su vida. Sin embargo, su abuela se encargó de no complicársela y de darle siempre lo mejor. Ah, pero el señor Alexis trabaja mucho, mucho, y se la pasa más en el hospital que aquí en casa. Hace años que no se tomaba un descanso. Yo también trabajo mucho en Los Ángeles, moviéndome como productor de artistas de cine y televisión. Pero a diferencia de Alexis, vivo mi vida mientras él la mira como se mira una película en el cine, sin ser el protagonista. Yo no he dado que ver con Alexis. Es muy acartonado para mi gusto. Y demasiado obediente con todos y especialmente con la abuela. Se cree muy poderoso, pero algún día la vida se encargará de darle un buen golpe y sabrá que no siempre tenemos que sentirnos tan seguros y dueños perpetuos de aquellas cosas que creemos que son nuestras. ¡Ay! Usted es todo un filósofo, señor Tiago. Filósofo no, pero sí un aventurero, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Vivo la vida minuto a minuto, y si bien me gusta regarme de lujos y requesas, a veces sueño con ser un granjero y vivir, no sé, apartado de tantas hipocresías sociales y estar en contacto con la naturaleza. Ay, siendo así, me las tomo con usted. Ay, perdón. ¿Sabés una cosa, Olivia? Esta familia siempre guardó muchos secretos, y tía Laura se encargó de mantenerlos ocultos bajo siete llaves, pero yo voy a desentrañarlos. ¿Pero para qué, hombre? Digo, señor, ¿más champaña? Sí, gracias, Olivia. A veces hay secretos que mejor no conocerlos. Pueden ser muy peligrosos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, y ahora venga, que le voy a indicar su habitación. Es la de huéspedes, que está en el segundo piso, y es preciosa. Tía Laura se encargó de mantener la mansión en áltimo estado, por lo que observó que hizo pocos cambios en ella a lo largo de estos años. Aún están en la pared de las escaleras los cuadros familiares. Claro, menos el mío. Al suyo lo tiene madame en su habitación, junto con el de su nieto Alexis, siendo niño. ¿De verdad? No es como creerlo. Sí, créame. Ella siempre me ha dicho que usted es su sobrino preferido. Sí, tía Laura nunca dejó de enviarme a Los Ángeles importantes sumas de dinero para que viviese como un verdadero rey. Venga, señor Tiago, vayamos por el ascensor. ¿Así estaremos más juntitos? Ay, sí. Ay, digo, no se ha atrevido, señor Tiago, por favor. Señor Tiago, por favor. Qué feliz estoy otra vez en casa. Ay. 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 Bueno, ya les presenté al señor Tiago Reyes Guzmán Y les adelanto que la cosa no vendrá nada fácil Este muchacho, algo se trae entre manos Yo sé por qué se los digo Demasiado salamero para mi gusto Y ahora me toca el turno de presentarles a otro personaje de esta historia Algo misterioso Y como la mayoría de los personajes de esta historia También oculta cosas Se trata de Merlina Costa Un amigo íntimo de la señora Reyes Que tiene directa relación con el libro medieval de Nansur Y vino desde el sur de la Argentina En donde estaba refugiado Para poner en marcha un plan de acción Es todo muy complicado Para contárselos así rápidamente La cuestión es que este hombre Tiene una doble personalidad Siempre fingió ser alguien que nunca fue Para muchos es un simple viudo Que quedó humildemente en un lugar de Pero bueno, no puedo decirles más Porque el autor me mata Lo que sí les adelanto Es que Merlina Costa Apenas llegó a Rosario Procedente del sur del país Fue a reunirse de inmediato Con el doctor Braulio de la Vega La verdad que es todo un honor Querido amigo Berlín Recibirte en mi casa Pero muchas gracias querido Braulio Muchas gracias ¿Sabes una cosa? Pensé que nunca llegaría este día Estaba ansioso por llegar a la ciudad Y reencontrarme con mi gente y mis iguales La señora Laura Reyes Me pidió que te reciba Ella me puso al tanto de todo Y me dijo que era hora De que te hagas presente Por eso te llamé Ya casi está terminado su convento Bueno, así hizo llamar al recinto de la logia Desde un principio Comentándole a todos Que allí se retiraría Cuando se cansara De tantas cosas de este mundo Pero sabemos que eso no es verdad Y que disfrazó El verdadero motivo De esa construcción Sí, sí Estoy al tanto De todo ese tema Como también De que le pidió Al padre Rosendo Arias Hacerse cargo De la edificación De dicho convento En calidad de su padre Confesor y protector Haciéndole reflotar Su antigua profesión De arquitecto La señora Laura Engañó al padre Rosendo Arias Para lograr Que se encargara De la obra Terminado todo El padre Arias Se alejará Seguramente De ese lugar Porque no le gustará Saber Que las prácticas Que se llevarán a cabo allí Van en contra De la religión católica Que profesa Hubiera espantado El pobre cura Padre Arias No sabe Que allí solo Se leerán Y practicarán Los escritos Del libro de Nansur Un juego peligroso Para estos tiempos Y para la humanidad La señora Reyes Sabe muy bien Lo que hace Y además Es la continuadora De esta logia secreta Que data Del siglo XI En España Y que siempre Estuvo vinculada A su familia Además Ya tenemos A nuestros herederos Solo falta Unirlos en matrimonio Si, si, si Pero la cuestión Viene difícil Querido amigo Supusimos en un principio Que la elegida Era Lila Guzmán Pero nos equivocamos Sabemos que no es así Que la elegida Es otra muchacha Así es Y vos Merlín Sabes más que nadie Quién es la elegida Pero claro que lo sé La elegida es mi hija Claro que está Costando este acercamiento Entre tu hija Y Alexis Pero quédate tranquilo Que Madame Está al tanto de todo Aunque se haga La indiferente A veces Frente a su nieto Ella es muy astuta Y creo que ya tiene Un plan armado Para atraer a la presa Hasta su mansión Una presa Bastante difícil Che Mi hija Es muy fuerte De carácter Aunque a veces Parezca débil Y sensible En realidad Es una especie De Laura Reyes Latente Y no tiene conciencia De ello Te confieso Que esa idea Me asusta un poco Madame Buscará hacerla Su imagen y semejanza Para que continúe Con su obra Claro Que mi hija Es ajena a todo esto Y nada sabe El respecto Y no sé Qué reacción tendrá Cuando se entere De todo Tampoco Alexis Sabe nada El muchacho Siempre vivió Engañado por su abuela Y ella se encargó Muy bien De tapar la realidad En su seno familiar Su padre Jaime Fernando Debió ser el elegido Pero las fuerzas Superiores Se encargaron De quitarlo del camino Porque lo consideraron Un superficial Y estúpido Como lo es Ahora Lila Guzmán Te voy a decir Una cosa Querido Braulio Mi hija Se crió Con los mejores valores Y al morir su madre Me encargué De darle La mejor educación Y buenas enseñanzas Ella se cree Que soy un padre humilde Y de bajo perfil Y ahora que estoy aquí Temo que me encuentre Y sepa Quién soy realmente Tranquilo Berlín La señora Laura Sabe manejar bien Las cosas Y te dirá Qué hacer al respecto Por el momento No será conveniente Que tu hija Te vea Y sepa Que estás en Rosario Como ella Por eso me pidió Que te comunique Que ya mismo Te lleve Hasta el convento En donde vivirás Junto a una persona De su confianza Que va a cuidar de vos Allí comenzaremos A hacer los encuentros De la orden De Nansur Y todos los integrantes Deberemos estar presentes Cuando seamos convocados Por Madame Quién va a presidir La mesa octogonal De Nansur Si, si Creo que en el convento Estaré seguro Y mi hija Por el momento No sabrá Que su padre Está oculto allí Por suerte Susi no regresará A la casa de Nuken Pensará que su padre Sigue allí Como un simple hombre Oh pobrecita No se imagina Quién es Y cuál será su futuro Susi Es una muchacha inteligente Y llegado el momento Sabrá comprenderlo Todo muy bien Además la señora Laura Se encargará De hacerle ver las cosas Con el tiempo Claro En Nuken Queda la imagen De don Renzo Ortega Mientras que aquí Está la verdadera persona Merlina Costa El único ministro De la orden medieval De Nansur Yo más bien diría Ministro de la señora Laura Reyes Y más ahora Que pronto será La vicepresidente De la nación argentina ¿Vos crees Braulio Que ganarán las elecciones? Ja 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 ¿Y por qué pensás Que te hizo venir La señora Reyes? Todos los ministros De la orden Deberemos trabajar Para que así sea Querido amigo Y así será Querido amigo Así será Bueno Merlín Ahora podés irte A descansar En el cuarto Que fue preparado Para vos Mañana por la mañana Pasará la señora Laura A buscarte por acá Para llevarte A tu nuevo hogar El convento De la santa orden De Nansur Donde seguramente Tendrás que trabajar Mucho Para que lleguemos A cumplir Con nuestra misión Muchas gracias Querido Braulio Muchas gracias Seguramente Entre la señora Laura Y yo Habrá muchas cosas Que tratar de ahora en más Permiso Braulio Ah A propósito ¿Sabés A quién designó Para acompañarme En el convento? Sinceramente No sé De quién se trata Merlín Pero lo más probable Es que sea Una persona De su entorno Claro Bueno ahora sí Con tu permiso Querido amigo Adelante Merlín Estás en tu casa Adelante Merlín Ahora vayamos al Prado Asturiano de Rosario donde los comensales asistentes degustan la famosa fabada delicia gastronómica española hecha a base de habichuelas, morcilla y chorizos asturianos panceta, cebollas, agua y especias que se combinan en una exquisita amalgama Pero como no soy Carlos Sarguiñano para dar recetas paso a lo que realmente importa ya que en distintos lugares del salón se encontraban sentadas las hermanas Zorrilla a quienes Don Paco había entregado secretamente sendas tarjetas de invitación con distintas ubicaciones estratégicas de las mesas para encontrarse con ellas simultáneamente y para que éstas no se crucen durante el almuerzo Por supuesto, ni Tulis, ni Frida, ni Delia si habían revelado la una con la otra el lugar del almuerzo ni la hora en que acudirían a encontrarse con el hombre de sus sueños Hay gente que se complica solita la vida ¡Por favor! Con una diferencia de 17 minutos clavaditos cada una de las hermanas Zorrilla llegó al Prado Asturiano y a partir de ese momento Don Paco fue de mesa en mesa para almorzar y estar con ellas ¿Se acuerdan que las invitó a las tres? En teoría, el plan era perfecto pero resulta que la teoría y la práctica no siempre se llevan bien y van de la mano ¡Qué loco este gallego! Por el momento, todo marchaba a las mil maravillas y cuando llegó el almuerzo iba para el lado de los postres Don Paco se acercó y se sentó a la mesa de una de sus tres dulces enamoradas Esto me está poniendo en alerta Yo sé por qué se los digo ¡Jum, jum, jum! ¡Jum, jum, jum! Pero ¿cómo la está pasando, estimada señorita Delia? Divino, Don Paco Hace mucho que no salí a almorzar afuera Nunca probé la fabada hasta ahora Es un plato tan rico como mi acompañante Ah, picarona Tú también eres una mujer muy guapa ¿Sabes? Que tienes unos hojasos muy hermosos y pícaros. Me siento halagada, don Paco. Muchas gracias. Aparte, me encanta la comida casera. Esta fabada es propiamente como se hace en mi tierra. ¿Sabe usted, señorita Delia? No me canso de mirarla. Usted me gusta mucho. ¡Ay! ¿Qué me va a hacer poner colorada, don Paco? Si me disculpa, guapa, voy a saludar a un amigo que me ha hecho señas desde otra mesa. Como sabrá usted, gallegos y asturianos, primos hermanos. ¡Ay! Bueno, pero no tarde demasiado. Mire que lo extraño. Que nadie sabe, guardo también una imagen de la santina Y un pañuelín de colores de seda fina, ye cosa fina. Cuando logró zafar de Delia, el don Juanesco, don Paco, se dirigió a la mesa de Tuli Zorrilla. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, don Clemente, burlando la vigilancia de Coca la Loca, bien arregladito y perfumado, tomó un taxi en la puerta del Hospital Alcántara. En fin, éramos pocos y parió la abuela. ¿A dónde irá este tierno viejecito? ¡Jum, jum, jum! Al fin regresó don Paco. ¡Es que en el sanitario estaba muy concurrido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cosas de la naturaleza! ¡Oh, señorita Tuli! A propósito, ¿le ha gustado la comida? Sí, don Paco, pero en verdad, ahora me entró el miedo de que le patee el hígado. Pero no pude resistirme a la fabada, aunque sufra del hígado. ¡Ja, ja, ja! ¡Quédese tranquila que a usted no le pasará como le pasó a mi pai, que murió de tanto comer pulpo a la gallega! ¡Un guantecito destapará tripas! ¡Y listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, por Dios! ¡No me quiero morir de tanto comer fabada! ¡Ay, qué hinchada estoy de tanto comer! Sin embargo, creo que se equivoca. Tiene usted un cuerpo de sirena guapa y unos ojos brillantes y soñadores. La verdad, señorita Tuli, me siento muy honrado de disfrutar su compañía. Y yo también honradísima y halagada de estar con usted. ¡Qué simpático es usted, don Paco! ¡Ja, ja, ja! Ahora la dejo un ratito, porque debo saludar a un amigo que me está llamando desde aquella mesa. ¿Cuántos amigos tiene usted, don Paco? Bueno, prácticamente lo han tenido al trote y de acá para allá durante toda la comida. Me ha mareado usted con tantas idas y venidas. Es que no puedo hacerles un desaire y dejar de saludarlos, porque, como sabrá usted, que gallegos y asturianos, primos hermanos. Bueno, está bien, lo espero, lo espero. ¡Ay, qué simpático! ¡Vaya! Pero no tarde mucho, que no me gusta estar solita, Paquito Guapó. ¡Ay, las cosas que usted me dice! ¡Maja de Goya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire que me pongo coloradito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no sea salamero, que soy yo la que se pondrá coloradita como un tomatito! ¡Ja, ja, ja! Porque la maja de Goya estaba muy, pero muy desnudita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire que resulta usted pícara, señorita Tulis! Así, Don Paco, que se había repartido entre las tres señoritas Zorrilla, durante todo el almuerzo, se dispuso a ir a la mesa de Frida Zorrilla. Estaba muy contento, comprobando la efectividad de su plan. Pero como en las buenas historias que se prescien de tales, siempre hay un giro inesperado que desbarate el plan perfecto. Y esta vuelta de tuerca se produjo cuando Don Paco escuchó pronunciar su nombre, repetidas veces en el salón, repleto de gente. Cuando al fin divisó a Don Clemente, que fue quien lo llamaba, no dejó de sentir cierta inquietud. Y esto se va a poner bueno, se los aseguro. ¡Ja, ja, ja! Cada día más linda, más linda, cada día me llore, me llore ¡Paco! ¡Paco! ¡Amigo mío! ¡Tanto tiempo sin verlo! ¡Don Clemente! ¡Pero qué sorpresa! Es usted la última persona con la que esperaba encontrarme Hoy, francamente, pero ¿cómo llegó a salir del hospital? ¡Pero muchacho! ¿Quién te dijo que estoy preso ahí? Yo salgo cuando quiero Ya tengo 95 años y no me para nadie, salvo que yo quiera pararme solito ¡Que se le ve muy bien, hombre! ¡Y venga ese abrazo, don Clemente! ¡Tanto tiempo sin verlo, don Paco! ¡Venga ese abrazo! Depende de nosotros que no vuelva a ser tanto Tenemos que planificar otra visita o encuentro para tomar una cervecita o algo Un día lo llamo o le digo a Pascual a que le dé mis novedades ¡Así lo espero, Paco! ¡Sabes que hace pila de tiempo que no como favor! ¡Y hoy me dije! ¡Es la mía! ¡Y acá estoy! ¡Me entraron las ganas de tanto ver la propaganda por el Canal 5! ¡De lo bien que hizo! ¡Qué bueno que esté aquí! Tengo 95 años y poco hilo en el carretero ¡Ja, ja, 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 ja! Si no lo hago, si no vivo y hago lo que me viene en ganas ¿Cuándo lo voy a hacer, mijo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues jala, jala, hombre! ¿Y vino solo usted, don Paco? ¡Pero no, hombre! A falta de tres palomitas a las que este gavilán les va a dar de comer en la boquita ¡No me diga que está almorzando con tres minas a la vez! ¡Vea, don Clemente! La verdad, no puedo cortar con todos los placeres de golpe Y estas tres mujeres se las traen Me gustan y creo que están chaladas por mí ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, dicen que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas ¡Ja, ja, 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 ja! Pero tenga cuidado, que al mejor cazador se le puede escapar la liebre o las palomitas ¡Ja, ja, 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 ja! No tenga cuidado, y no me sale, don Clemente, que este plan es a prueba de cualquier falla ¡Ah! Dentro de lo bruto que soy, para algunas cosas, soy muy, muy inteligente para planear conquistas amorosas, ¿vale? ¡Está bien! ¡Ojalá tenga razón! ¡Ah! Disculpe, don Paco, pero acabo de ver una amiga, una mesa más allá Y quiero ir a saludarla, porque también hace mucho que no la veo Desde que me hicieron una cirugía ocular con láser Y me pusieron lentes adecuadas dentro de los ojos Tengo una vista de lince, que ni le cuento ¡Ja, ja, 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 ja! Diviértase todo lo que pueda, y no deje de comer la fabada, que está de rechupete Hasta pronto, y nos cruzamos en cualquier momento, don Clemente Así, don Paco continuó su derrotero hacia la mesa de Frida Y don Clemente, fue a saludar a la amiga que había divisado a lo lejos Y que no era más, ni nada más, ni nada menos, que Delia Zorrilla Les dije que esto se iba a poner bueno ¿Me permite que me sienta un momento, bella dama? ¡Ay, don Clemente! ¡Qué lindo verlo! Tanto tiempo, ven un beso y siéntese, siéntese ¡Es verdad lo que dice del tiempo! Pero claro, ya no nos reunimos como antes ¡Qué alegría verla también de ella! ¿Y sus hermanas? ¿Cómo andan? Bien, ocupadas en sus asuntos, por eso no me acompañaron Aunque tampoco era necesario Le voy a decir que lo vi y seguro se pondrán muy contentas ¡Bien! Pero qué pena que haya tenido que venir solita a comer fabada ¡Equivoca! No he venido sola, don Clemente Me ha invitado un amigo, el señor Paco Gutiérrez No sé si lo conoce ¿Don Paco Gutiérrez dice usted de ella? Pero claro que sí es mi amigo Y acabo de cruzarlo por ahí Hace un ratito apenas llegué También pregunto ¿Usted y don Paco están de novios? No, don Clemente Al menos por ahora somos solamente amigos Pero qué casualidad Bien dicen que el mundo es un pañuelo Menos mal ¿Qué dijo usted, don Clemente? Nada, Delia, nada Yo me entiendo En ese momento, don Clemente divisó otra mesa a la distancia Y vio que una mujer le levantaba la mano saludándolo Pero la presencia de un mozo que se interpuso delante No le permitió tener la certeza de la identidad de quien lo estaba saludando Delia, que estaba de espaldas No podía ver de quién se trataba Pero cuando el mozo desapareció del campo visual de don Clemente ¿Pero qué me parta un rayo con esa frase que dijo usted, Delia? ¿Qué dijo usted, don Clemente? Realmente el mundo es un pañuelo Y otra amiga me saluda de otra mesa Pero, pero, pero... ¿Hable? ¿Por qué se pone así? Hable, por favor Es que la persona que me saluda Es... 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 es que... que se trata de su hermana Tulis Estoy seguro Es su hermana Tulis, zorrilla ¿Cómo que Tulis está acá? No puede ser No puede ser que me haya seguido ¿Qué dijo señorita Delia? Yo me entiendo Yo me entiendo, don Clemente Pero que lo parió Y... disculpe la puteada Pero es que acabo de ver a su hermana Frida También en otra mesa Esto es cosa de Satanás O estoy viendo visiones No puede ser No puede ser que esas envidiosas me hayan seguido Ya las voy a poner en vereda cuando llegue a casa Pero no, no voy a esperar a llegar a casa, don Clemente Acompáñenme que voy a terminar con este misterio de las hermanas zorrilla Vamos, ya a la mesa de Tulis y usted Don Clemente no diga una palabra Ni una, ¿eh? Les advertí, oyentes queridos Que esto se iba a poner bueno Ja, 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 ja Porque en segundos más Delia, Tulis y Frida Van a encontrarse cara a cara Y no, no quiero imaginar lo que ocurrirá Así que dejemos que la historia Siga su curso para ver qué pasa ¿Qué haces acá, Tulis? Lo mismo te pregunto ¿Acaso me seguiste, querida? Ja, ja, ja Por favor No me hagas reír Que no vine sola como vos A mí me acompañó un amigo que me invitó Ja, 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 ja Ah, estás falta de novedades Porque para tu conocimiento no vine sola A mí también me invitó mi amigo Como si fuese poco Desde otro lugar del salón Apareció Frida Y se apersonó en la mesa de Tulis Ante la mirada incrédula de sus hermanas Y del pasmado don Clemente Don Clemente ¿Pero qué hacen acá, vos y Delia? ¿Cómo se permitieron seguirme? ¿Y usted, don Clemente? No sos el ombligo del mundo, Frida Yo estoy almorzando con un amigo Aparte, les voy a pedir que se retiren Porque regresa en cualquier momento Si vos y Delia necesitan explicaciones Serán en otro sitio Y si se me da la gana dárselas Bueno, cállense Que haya paz, chica ¿Usted se calla la boca? ¿O en qué habíamos quedado? ¡Ay, la mierda! ¡Me retaron! Terminemos con esta escena Que me parece que nos miran Aparte, mi festejante Ya debe estar por venir a mi mesa Fue hasta el sanitario solamente Un gusto verlo, don Clemente Buenas tardes ¿Festejante decís? Eso dije En verdad, desde hoy Es mi pretendiente ¿Y quién es el afortunado, hermanita querida? ¿No tiene nombre? Claro que lo tiene Se llama Paco Gutiérrez Y es ese hombre que viene cruzando el salón Y que voy a llamar en este instante Paco 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 Ajeno a lo que ocurría Y con una sonrisa en sus labios Don Paco se fue acercando a Frida Pero conforme lo hacía Divisó, sin lugar a dudas A Tulis, a Delia y a don Clemente Y se puso colorado y sudoroso Y más cuando Frida lo tomó del brazo Y dijo Vení querido, por favor Que quiero presentarte Este es mi prometido El señor Paco Gutiérrez ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Tulis! ¡Telia! ¡Frida! ¡Don Clemente! ¡Trágame tierra! ¡Trágame tierra! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, qué asco! El universo se revela contra mí Pero no voy a llorar ¿Sabés? Creo que soy un verdadero reyes Y que salí a mi tía Laura Porque ella sí que sabe vivir la vida a lo grande Además, a pesar de sus años Sigue figurando en las portadas De las revistas internacionales Porque dije ¡Listo el pollo! Y se me vino la imagen De todas las gallinitas desplumadas ¡Pilín! Sí, sí, pero la cuestión viene difícil, querido amigo Sustusimos en un principio Que la elegida era Lila Guzmán Pero nos equivocamos Sabemos que no es así Que la elegida es otra muchacha ¡Ay, pero qué fuerte que está el guacho! Está bien equipado de todos lados Parte la tierra este mino La señora Laura Reyes Me pidió que te reciba Ella me puso al tanto de todo Y me dijo que era hora de que te hagas presente Sí, don Paco Pero en verdad Ahora me entró el miedo De que me patee el hígado ¡Ah, picarona! Tú también eres una mujer muy guapa ¿Sabes? Que tienes unos ojazos ¡Ay, don Clemente! ¡Qué lindo verlo! ¡Tanto tiempo! Denme un beso y siéntese, siéntese Pero, pero, pero ¿Qué más es tu sirviente, nena, eh? Lo único que faltaba Es que Mangobo Mancha ha desfenestrado A categoría de la calle Faltaba más Terminemos con esta escena Que me parece que nos miran Aparte, mi festejante Ya debe estar por venir a mi mesa Fue hasta el sanitario solamente ¡Pero muchachos! ¿Quién te dijo que estoy preso ahí? Yo salgo cuando quiero Ya tengo 95 años Y no me para nadie ¡Así es! ¡Pirucha! ¡Bien! 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 Cristian Alejandro Farabelli Producciones teatrales y artísticas Presentó para ustedes Este capítulo de su Radio Comedia Al filo de la vergüenza Los esperamos la semana próxima Para una nueva entrega De esta hermosa historia Un retazo de la vida misma Producción general Cristian Alejandro Farabelli Omar Astorgano Y Rubén Emilio Sánchez Alegrí Será hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias! ... ¡Suscríbete al canal!